Para mí es muy importante este día porque estamos tomando acciones positivas. Estaremos trabajando de manera coordinada, mi general Hurtado, en esta emergencia de salud que estaremos a partir de ahora implementando esta estrategia de salud, evidentemente con la Secretaría de Salud Federal, con la Secretaría de Estado, pero también evidentemente con quien tiene su responsabilidad en el país del Plan DN3, que es el Ejército. Yo le he pedido y le reitero públicamente al Secretario de Salud que tiene de aquí al viernes para terminar de adecuar este hospital para que el viernes podamos estar ya abriendo en un tiempo récord de cinco días, tener montado este hospital y prácticamente ponerlo a disposición de los ciudadanos. Será exclusivamente para atender esta crisis de COVID, estamos metiéndole alrededor de tres millones de pesos en este momento de recurso para poderlo dejar en sintonía. Recordemos que no todos los que son diagnosticados con positivo de COVID-19 requieren hospitalización. No todos, por supuesto, requieren terapia intensiva. Depende mucho ya de la situación de cada paciente. Tenemos suficiente equipo, material, recursos humanos, que como lo decimos, es único en el país porque hay otros lugares donde están habilitando hospitales, pero son hospitales que no dejan de funcionar con hospitales. Es decir, aquí no habrá citas, consultas, operaciones de rodilla, cirugías programadas. Será exclusivamente para atender el COVID-19. Depende mucho. Depende mucho a basis, sending problemas de proveedores causados para atender la GP, Gracias.